¿Qué es la reforma de la Constitución Nacional Argentina? Que reconoce la incorporación de los derechos de los pueblos originarios. Es importante el rol de Bolivia, ¿no? Primero que dejara de ser república para convertirse en un Estado plurinacional a través de una refundación, ¿no? Como un Estado a través de una constituyente y a la cabeza con un presidente indígena. Eso fue fundamental porque eso cambió el mapa histórico de cómo se entendía lo indígena en la propia historia política de los Estados. Cambiar el nombre del Día de la Raza por el pensar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Digo, yo sé que es simbólico y que muchos dicen en realidad los cambios profundos se dan en nuestras prácticas y eso lleva años y generaciones. Pero que se den esas transformaciones simbólicas tienen un trasfondo político muy importante. La huipala es de toda la viayala, de toda América, nuestras culturas, pero sobre todo esa relación de mundo que queremos con nuestro medio ambiente, con las personas, cómo pensamos el tiempo, cómo pensamos los ciclos de la madre tierra, y me parece que es eso. Como ahí lo dijo muy bien Choquehuanca, pensarnos como guerreros de la vida, guerreros del arco iris, guerreros y guerreras del arco iris. Hay un concepto que me gustaría, que es el que nosotros además militamos, es que es la necesidad de pensarnos dentro de todo esto desde una Argentina plurinacional, y desde una Buenos Aires pluricultural y plurinacional. Trabajamos para eso, que es muchas identidades en la misma relación de identidad y de presencia. No hay ninguna identidad más fuerte, no hay ninguna identidad, digo, la hegemonía, la construcción hegemónica de la identidad nacional argentina está construida en el marco del racismo, del genocidio, de la exclusión, de la discriminación. Y me parece que cuando hablamos de plurinacionalidad o de pensar una Argentina o una Buenos Aires plurinacional, estamos pensando desde la hermandad, desde la igualdad de relación entre las identidades. Y me parece que eso es muy importante y que todavía a Argentina le queda un camino largo por recorrer, pero que vamos en ese camino y que estamos peleando y militando para que eso suceda. Que es simplemente pensarnos en identidades desde el respeto, desde el derecho y desde la igualdad, y sobre todo desde la armoniosidad. ¡Gracias!